saludos amigos bienvenidos a su canal el dios de los perros y en este vídeo pues les voy a mostrar estos dolis que tengo en venta los cuales son de excelente calidad aquí traigo mi laptop para que vean ahí el tamaño que son 35 centímetros de largo por 7 de ancho su costo amigos es de 350 pesos mexicanos sé que a la mejor va a decir alguien aquí en el canal hoy es que hay doles de la mitad de precio hay doles de 200 pesos hay doles de hasta 180 pesos y es cierto es muy muy cierto pero lo que yo aquí les vengo ofreciendo amigos es calidad aquí tenemos esta presentación que es con un asa y está con dos asas qué es lo que sucede amigos a ver les voy a contar un poquito por cierto antes de seguir con el vídeo vayan a suscribirse al nuevo canal www.eldiosdelosperros.com así que bueno continuando aquí con el tema resulta que hace casi dos años yo gasté una cantidad considerable de dinero en accesorios gasté aproximadamente unos 10 mil pesos con un solo proveedor yo a este proveedor le compré pecheras, correas, dollys y yo de repente soy medio obsesivo, medio compulsivo entonces pues a este proveedor yo le dije sabes que quiero un dolly de todos los tamaños que tengas el proveedor este no voy a decir su nombre porque es caer en polémicas, es caer en problemas ya saben cómo es la gente no yo esto que hago aquí no es para dañar las ventas de este proveedor pero si voy a decir la verdad y voy a decir qué pasó con sus productos bueno primeramente el primer pedido que le hice los productos eran pues no eran muy de mi agrado pero cumplían su función entonces el proveedor este me da una de las pecheras que me vendió que traía remaches pues el mismo día un reventó entonces le dije sabes que esta pechada le pasó esto no tiene ni un día y me dijo no si está perfecto que te la cambio sin problema alguno le digo pero qué onda cómo le hacemos con el envío me dice no no hay problema yo cubro los gastos y todo eso pero da la casualidad que cuando yo le compro yo tenía que ir a esa ciudad entonces me la llevé y también yo le compré a este proveedor los dollys pero los dollys yo no sé si tengo cocodrilos monstruos pero lo que pasaba era de que de que los dollys se empezaron a desgarrar desde la primer mordida del perro se empezaron a desgarrar supuestamente de una tela francesa entonces esto lo puede corroborar aquí el adiestrador Luis Barragán porque ahí le mandé las fotos le digo cómo ves estos dollys y pues luego luego desde la primer mordida ya no servían para nada entonces dije si eso me hacen en la primer mordida que no me van a hacer en un mes entonces yo le dije oye tengo estos dollys que pues la verdad los perros me los están perforando con la primer mordida entonces se supone que estoy comprando algo para un perro de trabajo me los puedes reforzar y el proveedor me dice que sí le digo mira sabes qué me los llevo y me los refuerzas ahí en tu taller me dijo que sí pero la verdad yo para ya no ir cargando porque si eran bastantes eran alrededor de unos 8 dollys de diferentes tamaños diferentes formas total el proveedor pues si se estaba portando accesible hasta cierto punto pero ya no me llevé los dollys a su ciudad porque no quise ir cargando y le dije sabes qué mejor te hago otro pedido de dollys sacame unos dollys doble reforzados y pues le volví a hacer otro pedido a pesar de que sus primeros dollys me habían salido pues malos el precio de sus dollys iba desde los 200 pesos para los que no son de México unos 10 dólares y bueno ya para no hacerse las larga me entrega los nuevos dollys reforzados pero la verdad lo mismo me salió hasta peor miren aquí les voy a mostrar el dolly la verdad yo no lo quería mostrar porque de repente hay gente que puede identificar su trabajo y pues ahí se va a hacer la polémica y todo eso pero aquí les voy a mostrar un dolly supuestamente reforzado este dolly tiene unos días que lo acabo de usar porque como les digo pues no me estaban sirviendo de nada y algunos los tiré a la basura porque no me servían la verdad más que de almohada pero hubo dollys de hasta 500 pesos hasta de 25 dólares entonces pues yo creo que que no se vale que hagan material de dudosa calidad accesorios nada más por vender al por mayor y miren aquí les voy a mostrar el dolly como les dije no lo iba yo a mostrar pero este dolly tiene un solo uso yo creo que no tiene ni una hora de que se usó el dolly miren aquí se deshilachó no está o sea a pesar de que está muy reforzado con doble tela el dolly pues no no sé ustedes pero para mí esto no vale 200, 300 pesos las asas se ven muy buenas pero miren aquí y se está descociendo porque pues evidentemente al ser doble tela pues no agarran bien las costuras bueno pues aquí ustedes lo pueden ver no resistí unas cuantas mordidas después después les voy a publicar el video por la primera vez que lo usé pero miren aquí aquí pueden ver que evidentemente hay una perforación de la tela y pues bueno imagínense este dolly con un año de uso creen que llega el año la verdad no no vale el dinero que costó que fue no tengo el dato ahorita pero dejémoslo entre 200 y 300 pesos mexicanos entre 10 y 15 dólares entonces amigos esto a mí no me sirve para mí es basura tiré mi dinero de la basura hubiera preferido tomar todo mi dinero y tirarlo a la basura pero pues yo que iba a saber verdad porque el proveedor es muy muy conocido en el ambiente le ha vendido a muchísima gente del ambiente de los APBT y pues bueno una verdadera lástima en cambio lo que yo ofrezco aquí amigos es algo bastante más sencillo pero más resistente este dolly quizá cuesta el doble de lo que cuestan otros en el mercado pero este dolly te va a durar no te digo el doble ni el triple te va a durar pues no puedo decir que toda la vida del perro pero pues es sumamente resistente el material las asas pues evidentemente con el tiempo si tú dejas al perro que muerda el dolly pues evidentemente se van a a desgarrar por eso yo manejo mucho o yo uso mucho esta versión de una sola asa entonces aquí el perro muerde y yo yo lo voy jalando y súper súper bien la verdad tengo poco más de un año con estos dollys y están como nuevos aclaro que estos son los dollys nuevos estos son 100% nuevos pero mis dollys están prácticamente nuevos la única desventaja que tienen que yo que yo le he encontrado pues es el color blanco desafortunadamente no los podemos fabricar ahorita en otro color por el tipo de material pero pues no pasa nada más que lo lavas y ya queda como nuevo aquí yo les doy garantía en el dolly yo se los respaldo el dolly el asa no se los respaldo porque pues es 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 una asa común pero el material del dolly ese no es común que que puede que es lo peor que puede pasar pues que el perro te te coma el asa te la desgarre y tú te terminas quedando con el puro dolly pero esto amigos esto no se va a perforar esto no se va a desgarrar esto no va a pasar a esto se los garantizo totalmente así que bueno amigos pues espero que sea de su agrado estos accesorios de calidad para perros de trabajo y saludos y por cierto para quien se le haga caro el producto o algo así pues recuerden amigos que siempre hay otras opciones a mejor precio eso sí pues quién sabe cuántos dollys van a tener que comprar con otros proveedores y aquí un solo dolly con eso tú te vas a ahorrar decenas de estos aclaro amigos no estoy hablando mal de todos los proveedores de México pero sí les puedo decir que yo he adquirido accesorios con muchos de ellos y la verdad dejan mucho que decir a la mayoría de ellos por eso yo no trabajo con ninguno de ellos por la calidad que manejan en sus productos insisto los que me han tocado a mí y pues saludos amigos y si alguien reconoce el trabajo de este proveedor pues le pido que no comente su nombre porque como se los dije mi intención no es perjudicarlo pero pues también no se vale de que hagan trabajo pues desechable de que uno tire su dinero a la basura cada quien es libre de comprar donde quiera yo acá les respaldo esto yo lo uso y pues también lo pueden encontrar en mi página web www.eldiosdelosperros.com y para la gente que no es de México pues hacemos envíos internacionales acepto todos los métodos de pago que son Oxxo Paypal Mercado Pago Criptomonedas todo lo que ustedes quieran lo acepto y saludos recuerden no tirar su dinero a la basura como lo hice yo